Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Powerwall y que es lo que vamos a hacer hoy Pues hoy chicos voy a mostraros los 3 nuevos legendarios que ya están implementados en el juego pero que no están activados Y todo esto es porque estuve viendo, me pasasteis un susurro diciendo de que Vesta Cube me había mencionado en un vídeo Estuve viendo ese vídeo y mostraba uno de los legendarios, me quedé flipando, me puse manos a la obra Estuve investigando un poquito como poder colocar estos legendarios en mi partida para poder mostrarlos Aparte luego me contestó, me estuvo explicando un poquito como funcionaba todo Así que Vesta, desde aquí, muchísimas gracias, un saludo enorme crack Y básicamente es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy No os centréis en la vida que tienen y demás porque como ya sabéis como funcionan los editores tanto de Pokémon como de Pulse Básicamente pillas uno y le cambias lo que sería el PAL pero las estadísticas y demás se quedan del PAL anterior Así que chicos, vamos a ver el vídeo Tenemos 3 nuevos legendarios que me imagino que no tardarán en colocar ya que están implementados ya en la base del juego Y vamos a empezar por Dragos Trophy Tiene una pintaza enorme, no sé por qué esta cara me resulta bastante familiar, ¿de acuerdo? No vamos a hacer conjeturas Y tenemos a un tipo dragón oscuro Los ataques no le hagáis caso porque simplemente son los que yo tenía en el Jetragón y los que le he ido editando, ¿de acuerdo? Pero sí, por ejemplo, la aptitud de trabajo me ha cambiado Es decir que puede ser que este tenga transporte 3 No lo sé con certeza pero sí me he dado cuenta que creando los 3 lo que serían sus habilidades de trabajo varían Entonces quizá eso sí que ya está implementado Aquí tendríamos, madre mía, me ha salido, lo he hecho con un Jetragón jefe, ¿no? Porque ha salido enorme Está muy guapa lo que sería toda la estética con estas tonalidades negras y rojas La verdad es que me flipan muchísimo Y tengo muchas ganas de verlo en combate Lo dicho, en este juego, en este juego, en este vídeo no vamos a ver si está cheto o si no está cheto Porque simplemente estoy mostrando la forma estética para ver cómo son sus animaciones Madre mía, pero si no puedo ni acariciarlo, si lo tenemos ahí en el aire Muy grande, muy grande Me imagino que tenía que haber hecho con un Jetragón normal de los que tengo de crianza Pero bueno, ahí está, así lo vemos mucho mejor Y madre mía, cómo impone este pal Imagino que será legendario Quiero pensar eso por las estadísticas y por el tipo dragón oscuro Podría ser que sí, pero bueno, ya hemos visto cómo es Y ahora voy a llevármelo al combate y ver qué tal están todas sus animaciones He venido hasta la zona del desierto porque estaba intentando grabar el vídeo con los pals de fuera Y la verdad es que no duraban ni un ataque Lo primero, vamos a atacar a Dinosom simplemente para ver los ataques Yo ni le voy a disparar ni nada Vamos a ver qué tal interactúa Si es cierto que quizá lo tenía que haber hecho con uno normal y no con el grande Porque madre mía, lo que ocupa No ataca Crack, que me está atacando Que me está atacando Ahí, 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 ahí Uh, oh, es un Kamehame Uh, wow, wow Me encanta la animación del Kamehameha, eh Lo que pasa es que sí me estoy dando cuenta De que tarda mucho Claro, es que tampoco sé los ataques que le he puesto Le he puesto así un poco a voleo Y al igual le he pillado unos ataques que tienen un reset bastante largo, eh Porque veo que se está perdiendo por ahí, por la cueva Vamos, vamos, haz algún ataque, tío Que te quiero ver, que te quiero ver más de cerca Vamos, pero no le pises, no le pises Ataca, ataca, ataca Vamos, 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 que tú puedes Ahí está, mira, 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 mira el Kamehameha Oh, cómo me gusta esta animación Mira, 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 mira Hostia, este ataque mola muchísimo, eh Wow, cómo me ha molado ese ataque, eh Y la cinemática o la animación del Kamehameha Wow, brutal Tengo muchas ganas de ver cuáles van a ser sus ataques Porque es algo que todavía no sabemos O al menos eso creo Es un PAL también el cual vamos a poder montar De hecho, si vais al canal de VestaCube Él sale montándolo y viendo la animación La velocidad y demás La verdad es que de velocidad me parece bastante meh En comparación de los PALs que tenemos hoy en día en el juego Pero bueno, ya os digo Todo esto me imagino que todavía lo tienen que reprogramar y demás Así que bueno, yo simplemente estoy viéndolo aquí a modo estético Me ha gustado bastante Dragostrophy Así que vamos a ver los otros dos Vamos ahora con el siguiente Vamos a hablar de Boltmain Vamos a verlo Y me ha sorprendido muchísimo ¿Por qué? Porque es del tipo rayo o tipo eléctrico Pero las animaciones son del tipo fuego ¿Veis? Lo naranja No me digáis a quién se recuerda ¿De acuerdo? Ya sabemos que todos los PALs están inspirados en algún que otro Pokémon Pero bueno, dejando esto de lado Lo que más me sorprende es que siendo del tipo rayo La animación que tiene en el cuerpo sea de tipo fuego No sé si es algo que van a cambiar Porque también he estado viendo imágenes con lo naranja que sería el fuego en amarillo Así que no sé si esta será la versión final De hecho son los datos que ahora mismo están en el juego Me parece una burrada Me gusta mucho toda la animación Me imagino que las formas de ataque serán exactamente iguales que cualquier PAL de estos Estilo perro Pero está muy guapo Está muy guapo con esa animación de fuego La verdad es que el tema de las animaciones en PALWALL me mola muchísimo Todos ellos, todos los que tienen animación así de fuego, eléctrico, azul, naranja La verdad es que están muy bien implementadas Mirad el Astegon, las alas, me parecen increíbles Y veremos, veremos qué es lo que pasa con este PAL Ya os digo Me rompe un poco los esquemas que sea del tipo eléctrico Pero que su skin sea del tipo fuego Pero bueno, al margen de esto Ahora sí, vamos a verlo en combate Y ver qué tal están sus animaciones cuando ataca He venido de nuevo a la zona del desierto Tenemos aquí a este pequeñín A Suzaku tipo fuego, como bien sabéis Y vamos a probarlo Simplemente estoy aquí para testear Y buscando un jefe que más o menos me aguante Uh, vale, 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 vale No vemos ninguna animación nueva Sería exactamente igual que el resto de perros Guau Como revienta, eh Cuidado el fuego que le va a hacer daño Uh, 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 el estallido eléctrico La madre Cuidado con esto No quiero atacar yo, eh Quiero que lo haga a 100% él Simplemente para verlo un poco todo La carga, carga eléctrica Guau Como lo revienta con la carga eléctrica Ojo Tenemos tres bolsas Una, dos Dime que hay tres bolsas Cuando hay tres bolsas es que hay receta, eh Una, dos No, hay dos, tío Era una pata Era una pata Bueno, pues nada Ya sabéis también Cómo conseguir o cómo saber si os cae La receta legendaria Y básicamente es cuando caen tres bolsas En vez de dos Es que hay receta legendaria Eso lo sé ¿Por qué? Porque me he pasado aquí hijos Muchísimas horas Y vamos a por el último Vamos a por Dark Mutant Y he de decir que es De aspecto Uno de mis favoritos No, chicos No se parece a Mewtwo X Ni Mewtwo Y Ni Mewtwo con tirabuzones ¿De acuerdo? Es todo mera casualidad Este es de color negro y morado Así que Paciencia La verdad es que El aspecto es increíble Me gusta muchísimo Este tengo muchísimas ganas También de ver sus ataques Yo creo que se va a convertir En uno de mis favoritos Es de tipo oscuridad En esta ocasión La actitud de trabajo Tendría trabajo manual por tres Tendría también las medicinas Y tiene transporte Tres habilidades muy buenas Para tener dentro de nuestra base Que muy atentos Porque ya estoy terminando El vídeo de los mejores pals Para nuestra base De aspecto increíble Me gusta muchísimo Me gusta mucho la skin Me gusta mucho el diseño Me imagino que estos ya serán Los colores finales Una combinación de colores Brutal Negra y morada La verdad es que queda Súper, súper guapo Y me mola Me mola muchísimo De hecho de los tres Yo creo que este de aspecto Es mi favorito Aparte eso de que vaya levitando Buah, me mola mucho Me mola Vale, pues ahora que ya lo hemos visto Así en cuerpo presente Me lo voy a llevar a un jefe Lo vamos a enfrentar a él Y a ver qué tal están Las animaciones de sus ataques Y para meterlo en combate Me he venido a la zona del hielo Madre mía No puedo usarlo con los pals del exterior Porque es que lo revienta de una Así que vamos a ver Qué tal se porta Contra Sibelix Vamos a ver Si se queda quieta Como era el caso De Dragostrophy Uh, ahí le ha cortado La animación, eh Ataca, ataca, ataca Vale, wow Mola Me molaba más el Kamehameha Pero bueno Esta está muy guapa Vamos, haz alguna animación Vamos, vamos, vamos No dejes que te gane este Sibelix Vamos, Darmutant Tú puedes Ataca Bueno, le mola dar vueltas Vale, vale, vale Ahí la... Oh, esta me mola, eh Onda vital Wow Muy guapa esa animación Aparte lo revienta, eh Y eso que no tiene nada O sea, simplemente de base Y de base de Dragon Ataca, ataca Venga, último ataque Vamos, último ataque Dark Vamos, vamos Vamos Se lo piensa Se lo está repensando Está pensando que... ¿Con qué le va a atacar? Uy, uy, uy Que me subo a la pared Perdón, perdón, perdón Vamos, ataca No te lo pienses tanto, tío Métele cualquier ataque Eso es porque los ataques Básicamente he pillado He pillado los que tienen Más cooldown, eh Pero, guau La animación mola muchísimo Y el aspecto de este pal Lo he dicho Es uno de mis favoritos Mirad qué guapo Con los ojos ahí Blancos Guau Me flipa, eh Me gusta Me gusta muchísimo Muy, 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 muy guapo Mira, mira Un poquito más de luz Después de haber derrotado A este jefe Y ahí lo tendríamos En su máximo Splendor Splendor Y hasta aquí, chicos El vídeo de hoy Ya hemos dado Un pequeño repaso A los tres nuevos legendarios Que están implementados En el juego Pero que todavía No están activados Así que no me preguntéis Porque no vais a tener manera A no ser de que uséis un editor Para poderlos meter En vuestra partida Igualmente yo no os lo recomiendo No vaya a ser que luego Cuando saquen los oficiales Se os bugue O se os glitche De alguna forma De hecho Una vez termine el vídeo Los voy a eliminar Por completo De acuerdo Voy a borrar Todo lo que tengo puesto Para poderlos mostrar Y poquito más Tenemos monturas Sí, tenemos monturas De Dragostrophy Y de Boltmain Por lo que he estado viendo Por internet Pero bueno No sé cómo se desbloquean Y simplemente Bueno Deciros de que sí Van a tener montura Darkman Darkmutant No tiene montura O al menos No he visto a nadie Que la estuviera usando Así que eso también Tenerlo en cuenta Y poquito más Por aquí voy a ir Dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós